Y esa tarde Vicente Silva Checa, asesor de Fuerza Popular, fue trasladado desde la carceleta del Poder Judicial hasta el penal de Ancon 1, donde deberá cumplir los 36 meses de prisión preventiva que ordenó el juez Richard Concepción Carhuancho. Silva Checa es indicado de haber participado en el presunto lavado de activos realizado por Fuerza 2011 con supuestos aportes ilegales de Odebrecht durante la primera campaña presidencial de Keiko Fujimori. Además, habría sido el encargado de diseñar la estrategia legal con el fin de obstruir a la justicia peruana.